El presidente de la Liga Infantil y Juvenil Jalapeña de Béisbol, Vicente Juárez Delgado, se mostró satisfecho porque las novenas de las categorías 7, 8 y 9 y 10 años se coronaron invictas. Esto no entornó a Interligas o Cuadrangular de Béisbol Nacional celebrado en Hidalgo. Estamos cerrando bien el año, estuvimos por ahí en el estado de Hidalgo, ahí tuvimos la oportunidad de enfrentar a equipos de Puebla y de Tlaxcala y nosotros representando a Veracruz en las categorías de 9, 10 y de 7, 8 años donde nuestros niños se lucieron y pudimos traernos los dos campeonatos. Esta serie de confrontaciones sirve para que los integrantes de los selectivos de dicha liga tengan un crecimiento deportivo significativo y tendrán buen cierre en este 2023 porque en la segunda quincena del mes de diciembre serán anfitriones de un cuadrangular en categorías 5, 6 y 11, 12 años. Pues nada más comentarte que todavía no cerramos el año, vamos a estar el próximo 16 y 17 de febrero recibiendo aquí a las hermanas ligas de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, vienen ahora ellos a visitarnos pero en las categorías de 5, 6 y de 11, 12 años aquí en el Parque Deportivo Colón ya ha platicado con las autoridades, los vamos a recibir en estas fechas por aquí el viernes y sábado y domingo. Será con este cuadrangular Interligas a celebrarse del 15 al 17 de diciembre próximo como caiga el telón en la Liga de Béisbol Menor de Jalapa que tuvo un excelente año al albergar dos campeonatos nacionales avalados por la Federación Mexicana de Béisbol. Para RTV Más Deportes con información de Carlos Serrano Bazán, Edgar del Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!